Una y cuarenta y tres minutos, nos escucha ya Gaiska Larrazábal. Aupa Gaiska, ¿qué tal? Arracha León. Aupa, Arracha León. Oye, he visto culebrones venezolanos con menos capítulos, ¿eh? Que el de la final de Copa de este año, me imagino que se os está haciendo pesado también a vosotros esto, ¿eh? Sí, bueno, es al final algo que hemos estado esperando mucho tiempo los atletixales y, bueno, ver que ahora, pues, parece que se atrasa y queríamos que llegase con tanta ansia y con tanta gana ese día, pues ahora está a la espera todo, ¿no? ¿Tú te imaginas una final de Copa sin público? Bueno, yo creo que es una pregunta que hemos respondido ya varias veces y todas las respuestas han sido la misma, que creo que una final sin público no es una final para nosotros porque, bueno, al final el atleti lo que es, la mitad del atleti somos, pues, tanto los jugadores como cuerpo técnico, trabajadores, etc. y la otra mitad son los aficionados, ¿no? Que se merecen estar allí, tanto como nosotros, el día de la final Pero ya sabes que posponer esta final y jugar con público o intentarlo supone perder esa plaza europea, según lo que dijo la UEFA el otro día ¿Estáis dispuestos a renunciar a Europa con tal de poder jugar con la gente? Bueno, a ver, al final, ahora mismo se está diciendo muchas cosas El club, bueno, habló de una situación que le parecía injusta y, bueno, es que al final el séptimo, pues, a falta de once jornadas pues no tiene más derechos, ¿no? Que un finalista de Copa y, pues, la federación ha puesto por ello y la UEFA lo echó atrás, pues, al final, bueno, son decisiones del club que yo respeto Pero, ya te digo, que yo, antes de todo, o sea, yo creo que lo más importante para nosotros, o yo lo que sí quiero es jugar esa final con público, vamos Sí, pero más allá de la decisión del club, ¿eh? Que ya sacará un comunicado, ya lo dirá cuando lo tenga que decir Tú, como ves que el arrazaba el no jugar en Europa ¿Lo aceptarías con tal de jugar esa final con gente? Bueno, al final no sé, no sé muy bien lo que va a pasar Pero yo no me puedo imaginar una final sin público Entonces, pues, por lo tanto, pues, si tiene que ser así, pues, pues, pues será, ¿no? Pero no me imagino la final sin público, vamos Ya no quiero que pase Ya, 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 ya Es verdad que en Liga estáis a cinco puntos del séptimo, que es el Valencia Hombre, tampoco es descabellado pensar, ¿no? Que a lo mejor podríais llegar vía Liga también a Europa Hombre, nosotros está claro que si en algún momento la Liga se reanude, ¿no? Dios quiera, pues, vamos a luchar, ¿no? Pues, por poder quedar o por optar a la plaza, pues, de más rango en la clasificación Y, pues, si no es por mediación de la Copa, pues, intentar llegar por mediación de la Liga Hasta ahora el Presi, bueno, y todos los estamentos del club habían dicho que querían una final con público Se supone que siguen queriéndola a pesar de ese comunicado del pasado viernes Yo no sé si ahora el hecho de no poder ir a Europa y perder algo de dinero puede haberles hecho cambiar de opinión Entiendo que no ¿A vosotros os han dicho algo de que hayan cambiado de opinión o de que tengan dudas? No, la verdad que, o sea, a la plantilla a mí por lo menos no se me ha comunicado nada de ello El otro día, pues, hubo muchas especulaciones y demás y se dijeron muchas cosas Pero no hay nada, no hay nada, no sé, a mí no me han comunicado nada más, aparte Os bajasteis el sueldo por la situación que vivimos de crisis, de coronavirus Tener cuidado, a ver si os van a quitar algo más de dinero por no ir a Europa Bueno, eso estará por ver, pero bueno, al final yo creo que lo que hicimos era algo que teníamos que hacer Porque, bueno, no es justo al final, ¿no? Esa situación que se da de que hay muchas personas que están pasando por momentos malos Respecto a, o debido a la situación con el COVID-19 y nosotros tampoco íbamos a ser menos, ¿no? Ya sabes que si uno de los dos equipos quiere jugar a puerta cerrada ya no habría marcha atrás No sé, ¿qué crees que puede pensar la Real Sociedad? Bueno, yo creo que ellos piensan lo mismo que nosotros, ¿no? Que al final, la final se tiene que dar con públicos o con aficionados de ambos equipos Y yo creo que van a luchar por ello también Da igual jugar en 2021, ¿no? Exacto, exacto Vale, vale Lo digo porque, no sé, pensando en la próxima temporada puede haber cambios, jugadores que no estén Algunos que lleguen nuevos Yo no sé si en tu caso, pues me imagino que con todas las ganas de estar en esa final Igual te podría tocar salir cedido ¿Te has planteado eso? Que igual no estás Para empezar, no, la verdad que no me lo he planteado No, yo vivo el día a día y a día de hoy soy jugador de Atleti Club Al igual que muchos de mis, o que todos mis compañeros Y yo creo que no se imaginan no jugar o no estar en esa final, ¿no? Pero al final, insisto en que es algo que no podemos controlar Porque debido a la situación actual Quién sabe si ahora se reanudan los entrenamientos Y hay contratiempos y no se puede reanudar la liga Y esto se atrasa más, ¿no? Entonces, al final, el pensar en una final de Copa Pues que está por llegar, pues no sé Pueden pasar muchas cosas antes Habéis hablado con Aduriz Porque a él sí que le hacen una gran faena, ¿no? Porque quería poner el broche de oro al final de su trayectoria Y a lo mejor no puede jugar esa final de Copa Hombre, yo creo que él hará todo lo posible para estar en esa final ¿Intuyes que va a renovar o algo? ¿Nos vas a dar una primicia? No, no lo sé, pero vamos Al igual que todos, pero él más que nadie Querrá estar en esa final Y querrá pelear por ello, por estar ahí Bueno, me imagino que uno desde pequeñito sueña con un título Con la Gavarra y ahora está muy cerca, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Al final, tantos años esperando esto, ¿no? Escuchando cuentos y... De la Gavarra, de lo que era, ¿no? Y demás Y ahora, pues, verlo tan cerca, pues es un sueño, ¿no? Hecho realidad Puedes vivir algo que Toaita, con los años que estuvo, no vivió Exacto, exacto El fútbol es así, así que Puede ser algo muy bonito Y esperemos que ocurra Has participado en Liga En nueve partidos, veinte minutos de media Según esos números, la verdad es que tendrías difícil jugar la final Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, ya te digo Es que ahora mismo pueden pasar muchas cosas Puede que se reanude la Liga Y se juegue, pues, constantemente Pues fin de semana, entre semana, además Si eso genere el que haya que... O el que se necesite una mayor rotación de jugadores En cada partido Y eso puede darme opciones, ¿no? De optar con más minutos O bueno Pero yo estoy peleando Al final, es mi primer año en el primer equipo Y nadie dijo que esto fuese a ser fácil, ¿no? Lo de la norma de los cinco cambios Le va a venir bien a todos Porque vais a poder rotar un poco más Y a los que menos jugáis Pues todavía un poquito mejor, ¿no? Ahí está, ahí está Así que esperemos Esperemos que nos beneficie Oye, ¿crees que te han faltado oportunidades Para demostrar lo que puedes aportar? ¿O estás contento a pesar del todo? Bueno, al final, como todo jugador, ¿no? Los jugadores también tenemos que ser un poquito egoístas Y creer en que sí podíamos haber optado Con más minutos y demás Pero bueno, al final Yo creo que se me han... El míster ha creído que me ha dado los minutos Que merecía o que tenía que ofrecer Y yo voy a esperar Esto es un aprendizaje al final Y yo estoy entrenando cada día Para estar preparado para esos cinco minutos Que tenga que salir un día En un partido O veinte o los que sean, ¿no? Entonces, pero yo estoy preparado para ello ¿Cómo es tu relación con el míster? Habláis mucho Te dice un poco cuál es tu papel Te dice dónde tienes que trabajar un poquito más ¿Cómo es? Sí, bueno, al final yo con Gaiska Bueno, he tenido la suerte De haber coincidido Casi dos años, ¿no? En el Vilo Athletic Y bueno, al final Él me conoce al igual que yo a él Y sí que tenemos buena relación Y por supuesto que Todos sabemos, ¿no? El papel que tiene cada uno en el equipo Y yo estoy siempre abierto a nuevas correcciones A que me diga lo que tengo que hacer Y que eso me haga mejor futbolista, ¿no? De lo que has jugado De esos nueve partidos que has disputado en Liga Esos 179 minutos Y ese partido de Copa que disputaste 83 minutos No sé, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido tu mejor día de rojiblanco? Bueno, pues no te sabría decir Igual el partido de Copa Pues fue un día bastante bonito para mí Porque al final Nos hicimos con la victoria y demás Y estuve bien Hice un buen partido Pero yo creo que me quedaría con el día del Leganés Porque fue al final El día con el que más nervios viví Ese momento previo al partido Siendo mi primer partido como titular En el primer equipo En un campo de fuera O sea, sin jugar en Sabamés Tener que salir ahí En un campo difícil Contra un rival muy difícil Y bueno Provocar aquel penalti Que nos dio el empate Y yo creo que Aquel fue un día bastante Bastante feliz para mí Me imagino que a lo largo del curso Habrá habido momentos eso, ¿no? De subidón De bajón Cuando no salen las cosas como uno quiere ¿Cómo gestionas eso? ¿En quién te apoyas? Hombre, yo creo que La principal persona Que me ayuda A tranquilizarme Y a estar Pues tranquilo En esos momentos Que me he podido Pues venir un poquito abajo O demás Es mi madre Al final Ella me tranquiliza Ella es la que mejor me conoce Y ella sabe que muchas veces Hasta llegar al primer equipo He tenido esos momentos ¿No? De que ha habido equipos En los que no he jugado Luego acabo jugando Y ella me ha dicho Ya verás Ya llegará Estás tranquilo Mira lo que ha pasado En los anteriores años Así que bueno Ella me tranquiliza mucho Y me apoya mucho Y me imagino Que la experiencia de Tuaita También ayudará ¿No? Sí, también Hombre, por supuesto Al final Él sabe mejor que nadie Lo que es Estar en un En un vestuario ¿No? Y Y Y Y Pues esos momentos ¿No? Que Que te vienes un poco abajo Por no jugar O por demás Y lo que tienes que luchar ¿No? Para Para optar con Con minutos Por cierto Has heredado su mote En Radio Popular Era Chupete La Razabal Y te has quedado con él Bueno Al final Yo era ¿No? El primero yo Luego mi hermano ¿No? La principal razón Por la que Sacaba el Chupete Y al final pues Ya me han llamado Más de una vez También Chupete La Razabal Así que Bueno Es algo que Ya me he acostumbrado A ello Igual lo tenéis guardado Por casa ¿No? Creo que me dijo Tuaita un día ¿No? Si lo tenéis guardado Sí, sí Está por aquí Vale, vale Hoy ha empezado ya La desescalada ¿Ha salido a correr Por la calle? Sí, sí Joder Ya tenía muchas ganas Después de casi Dos meses Puedes salir a la calle En vez de estar Corriendo en la cinta Y haciendo ejercicio En casa Disfrutar de Además de estos días ¿No? Que Que está haciendo Pues es Es agradecer Y me imagino Que con ganas De volver a Lezama ¿No? Hombre Eso desde el Desde el primer día Que nos mandaron Para casa Ya tenía ganas De Ya estaba de menos El balón Y Mis compañeros El hecho de estar con ellos Y Y todo lo que Lo que es estar En Lezama cada día Esta semana Tienes que pasar El test del coronavirus Y pruebas físicas Y médicas Porque esto al final Es como una pretemporada Ya con el tiempo Que estáis parados Sí, bueno Está claro que Al final no es lo mismo ¿No? Que uno entrena en casa Que estar Al final Entrando todos juntos En Lezama ¿No? Haciendo ejercicios específicos Y demás Con balón y demás Ahora pues habrá que Adaptarse otra vez Y nada Yo creo que Estamos más que preparados Para ello En teoría vais El jueves A pasar esas pruebas ¿No? Creo que Creo que Sí, el jueves No sé exactamente Qué día es Pero bueno Yo creo que No sé Lo dirá El club Sí, sí Esta semana Que da igual Lo que está claro Es que Ha habido mucha polémica Con los famosos Test del coronavirus De si había Para los futbolistas Y no para sanitarios Bueno Parece que Ya hay más o menos Para todos ¿No? Que puede volver Un poco la normalidad Sí Bueno Mientras eso sea así Pues Pues bienvenido O sea Oye ¿Ves posible acabar la liga Entre junio y julio? Pues no te sabría decir La verdad Porque No sé Ahora Hace poco En Alemania Creo que hubo Tres positivos Nada más Empezar los entrenamientos En el Colonia Sí Eh Quién sabe ¿No? Con Solo con que haya un positivo Pues ya no podría Arranularse la La competición Y demás Así que Así que no sé Quién sabe Yo pero vamos Esperemos que sí Yo al final Lo que quiero como todo futbolista Es jugar a lo que me gusta ¿No? Bueno en teoría Por un positivo No se para la competición ¿Eh? Se aísla y ya está En teoría Bueno Eh Esperemos que no tenga que pasar Eso tampoco Sería lo mejor Desde luego Riesgo cero Ya sabemos que no existe Yo no sé si Si tú por ejemplo Tienes miedo de volver De poder contagiarte Lo habéis comentado ahí En la caseta Porque El sindicato de futbolistas Dice que todavía no está del todo Claro ¿No? La forma de volver Bueno al final Es algo que puede pasar ¿No? O sea Va con Nadie nos Nos Eh Nos dice que Eso Que no vayamos a tener que Pasar Ningún riesgo De contagio Al final es Es nuestro trabajo A lo que nos dedicamos Y Y si hay algún Mínimo de porcentaje Pues bueno Pero yo creo que Tenemos que Que Empezar Con ello ¿No? O sea No No puedes quedarte Sin Hasta que haya un riesgo Mínimo O cero De contagio Lo que me parece a mí Que peor vais a llevar Y me lo decía el otro día Ander Capá Es lo de tener que estar Concentrados ¿No? Durante En teoría Lo que dure la liga A ver cómo queda eso al final Porque se va a hacer Se va a hacer pesado El estar ahí concentrados Todas esas semanas La verdad que sí Eso es uno de los temas Que a mí también más Me preocupa al final Porque Porque bueno Yo he tenido la suerte También de De estar aquí En casa Que pues Con un espacio amplio Y demás Y para poder disfrutar Pues un poquito Del aire libre Y demás Algunos días Y O incluso todos Y el El estar encerrado ahí Pues lo que dure la competición Pues creo que va a ser algo Algo muy duro Si se da Oye ¿Te ha tocado jugar algún partido A puerta cerrada? Y yo recuerde Y yo recuerde No Sí que he jugado partidos Con muy muy poca gente Que parecía puerta cerrada Pero tanto como puerta cerrada No ¿Cómo te imaginas Amames sin gente? No sé Muy muy frío No sería Amames Yo creo Tiene que ser duro ¿No? Mentalmente El El asumir Que está siendo un partido De verdad Que vale tres puntos Aunque no haya gente detrás Gritando Animando Esa puede marcar un poco La diferencia ¿No? El que antes se adapte A jugar así Para sacar adelante Los partidos Sí Bueno Al final está claro Que nosotros somos un equipo Que en casa nos hacemos Muy fuertes Y una de las razones De ello Es el calor Que nos da la afición Lo que aprieta cada partido Y demás Pero bueno Yo creo que nos vamos a tener Tengo que adaptar a ello Si se da Y nada Estaremos preparados Físicamente Y psicológicamente Para ello Oye ¿Cómo sales de este Confinamiento? ¿De peso sales bien? El otro día me decía Geray al principio De esta cuarentena Que incluso Creía que había bajado De peso ¿Tú cómo llegas? Es lo que se ha dicho Mucho últimamente Que la gente creía Que iba a coger Mucho peso esta cuarentena Y está pasando Todo lo contrario A mí En mi caso también Yo creo que He apretado mucho más He aprovechado Este confinamiento Para apretar mucho más En En mi cuerpo Y en En entrenar Al cien por cien Todos los días Y yo creo que también Que incluso he bajado Un poquito de peso Oh eh Qué envidia Qué envidia Sales No sé Cocinillas ¿Has aprendido a cocinar? ¿O qué has estado haciendo? Hombre sí Ya sabía De hecho Pero bueno Mi ama es una gran cocinera Y todo Pues eh Lo aprendemos de ella Eh Series Estas cosas Te habrás puesto A tope ¿No? Perdona No series Series Películas Todo esto Para pasar el rato Digo Sí bueno Todo lo que salía ¿No? Pues eh Todo lo que salía Pues eh Para matar el tiempo Cuando no hacía ejercicio Y demás Pues eso Pues por lo menos Pues tienes eso ¿No? Para pasar el tiempo Habrá que quedarse Con lo positivo Está claro Es que la raza Gracias por acompañarnos Estos minutos en el Oye ¿Cómo va? Es que recasco Un saludo A vosotros Agur A vosotros A vosotros